En su punto más alto sobre la Bahía Biscayne, MacArthur Cosway en Miami, tiene un espacio libre de 68 pies. Fue allí donde los oficiales de policía de Miami rescataron recientemente a un hombre que intentaba suicidarse. El jueves, el Departamento de Policía de Miami publicó el video de la Cámara Corporal de un oficial de policía del 11 de diciembre que mostraba la respuesta y reacción para salvar la vida del hombre que quería saltar desde el puente Miami-Watson Island. Después del rescate, el hombre fue llevado al Jackson Memorial Hospital donde los oficiales dijeron que recibió la ayuda que necesitaba. Si usted o alguien que conoce está luchando con ideas suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio en cualquier momento al 1-800-273-8255 o use el chat de Lifeline, 24 horas disponible. Y en otras noticias, los científicos de Florida Atlantic University están liderando el camino para descubrir por qué y cómo se forman las floraciones de algas tóxicas en el lago Okichobi. Esta semana desplegaron una nueva tecnología en el lago que ayudará a los expertos a predecir e incluso prevenir futuras floraciones que causan estragos en nuestro medio ambiente, nuestra economía y nuestra salud. Los investigadores de FAU Harbor Branch comenzaron a implementar tres nuevos tipos de tecnología que los ayudarán a comprender mejor por qué crecen las flores de algas. El módulo de aterrizaje bentónico medirá de dónde provienen los nutrientes que alimentan estas floraciones. Otra tecnología rastreará cómo la luz solar entra en juego y los sedimentos, del fondo del lago, para ayudar a que crezcan las flores de las algas tóxicas. Todo esto fue posible gracias a una subvención de 2.2 millones de dólares del Departamento de Protección Ambiental de Florida. En dos semanas, FAU Harbor Branch dijo que lanzarán un sitio web donde el público puede ver los resultados en curso de la investigación. Y en otros informes, Pink Thai Guys suele ser un cóctel y una cena elegante e íntima para dar inicio a la temporada de recaudación de fondos. Este año, la organización de Promise Font intentó algo nuevo. Los simpatizantes fueron invitados a conducir hasta el evento en sus autos, posar para una foto, recibir una cena gourmet de encaja y champán para dos y una bolsa de regalo con una memoria USB que contiene una presentación virtual. Más de 100 simpatizantes asistieron al evento en el Club Colette en Palm Beach. La organización tiene como objetivo reducir las muertes por cáncer de mama en estado avanzado y cáncer de cuello uterino en el condado. A pesar de los diversos desafíos que plantea la pandemia, la organización ha continuado sus esfuerzos para guiar a miles de mujeres a través de exámenes de detección y batallas contra el cáncer. The Promise Font ayudó a presentar una nueva máquina de mamografía 3D a pesar de la pandemia, lo que les proporcionó a las mujeres la atención crítica y los exámenes de detección que necesita. Unas semanas después de la ceremonia de corte de cinta, The Promise Font dice que 65 pacientes han sido examinados y la lista de ayuda sigue creciendo. Para obtener información sobre esta organización y la ayuda que están proporcionando, visita el sitio web promisefontofflorida.org. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más.